El analista político Roger Guevara dijo que aunque la migración tiene varios siglos, el flujo de migración de la población de diferentes países continúa dándose con mayor frecuencia e incrementándose, sobre todo a países como México y Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades de empleo. Y este flujo de población no cesa, no termina y tenemos en este momento no solamente población nicaragüense que ha abordado la frontera hacia Estados Unidos y Costa Rica y España, sino que tenemos también del Triángulo Norte Centroamericano, tenemos una gran migración hacia México y Estados Unidos junto a otras poblaciones. Y cuando hablamos de otras poblaciones nos referimos no solamente a mexicanos que siempre han invadido la frontera norteamericana, sino esta vez a haitianos atraídos por promesas políticas incumplidas. Guevara dijo que se necesitan políticas y una de ellas es que los países se pongan de acuerdo para evitar los abusos. Por ejemplo, me he dado cuenta que en el transcurso del viaje de los haitianos, en el paso entre Colombia y México, son sometidos a abusos de cobro de 150 dólares por policía supuestamente migratoria y los llevan a autobuses custodiados y a ponerlos a la otra frontera. Estamos hablando de que son abusos que se ven sometidos personas extranjeras que no hablan la lengua, que no tienen los recursos suficientes, pero que sin embargo han podido recoger dinero para pagar este tipo de coyotes oficiales. Unos oficiales que son los que los llevan hasta la frontera mexicana. En este caso creo que la concertación de países para establecer circunstancias en las cuales se debe tratar esta emigración y hacerla de una forma selectiva, evitando las invasiones a la vez que desarrollando la inversión, desarrollando la industria, desarrollando la mano de obra, que es la que primeramente escapa junto con los capitales de los países en conflicto. Noticias 12, Darlen Tellez.